Antes de comenzar con el video, pues, wey, no, ya, en serio, si ven el aviso sobre el canal, prácticamente estamos a punto de llegar a los 4400 suscriptores, entonces, si ven el contenido, suscríbanse para que lleguemos a la cantidad, y vamos a ver a 10 personas, si se me pasa ya ni por toques, es a Austin, a la Liga de la Liga, a 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 la L Tierra aquí en Discovery Kids.